Todo esto que habéis visto, y mucho más, son actividades de Carrefour Live. Y las tienes de todo tipo y para todos los gustos y edades. Pero con un solo objetivo, buscar nuestro bienestar. Así es, porque Carrefour Live es un estilo de vida a través del bienestar. Y lo podéis ver aquí. Bienestar físico, bienestar emocional, bienestar intelectual, bienestar económico, bienestar social... ¿Qué te parece si les enseñamos ya todas estas actividades? Muy bien, estad atentos a la pantalla, porque tú haces... Carrefour Live. Carrefour Live. Carrefour Live. ¡Gracias! 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 El ganador al mejor League Dab 2018 es... ¡Carrefuls Paterna! ¡Gracias! 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 ¿Y quién han sido los ganadores del LIDA 2018? ¡Carreful Paterna! ¡Carreful Paterna! 45.300 participantes que han disfrutado de todo lo que habéis visto y de mucho más en las más de 170 actividades, fomentando los hábitos de vida saludables, poniéndolos en práctica y viviéndolo desde la experiencia personal. Entra a Intranet, apúntate, participa en todas las actividades, aprovecha todas las ventajas comerciales e interactúa en nuestro blog y conviértete en parte de la comunidad LIDA. Fomenta. Participa. Comparte. Porque tú haces... ¡Carreful Light!